Mi nombre es Carlos Ramírez. Aquí les traemos las noticias de la IRS. Bienvenidos. Continuando con esta serie de videos en donde les traeré las últimas noticias de la IRS. El Servicio de Impuestos Internos concluyó la lista de las estafas tributarias, conocida como Dirty Dozen o Docena Sucia, con la advertencia a los contribuyentes para que tengan cuidado con los esquemas llevados a cabo por promotores tributarios y otros acuerdos abusivos. Por este hecho, el IRS quiere advertir a las personas para que estén atentas a estos promotores que dan falsas esperanzas de grandes deducciones tributarias y de acuerdos abusivos. Estos acuerdos básicamente son comercializados por promotores sin escrúpulos que hacen afirmaciones falsas acerca de la legitimidad y cobran tarifas elevadas. También estos promotores con frecuencia se inventan nuevas maneras de engañar al sistema para comercializarlas agresivamente. Y es por esto que algunos contribuyentes juegan a la lotería de las auditorías con la esperanza de pasar desapercibidos. Sin embargo, para acabar con esto, el IRS creó recientemente la Oficina de Investigación de Promotores, o en inglés Office of Promoter Investigation, OPI, para ofrecer a los participantes y los promotores de transacciones abusivas de evasión tributaria. El OPI funciona para coordinar las actividades de ejecución de la agencia. Ahora, en cuanto a los contribuyentes, la mejor defensa en contra de estos promotores es tener cautela. Por esto, tenga esta oración en su cabeza. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un promotor que lo querrá estafar. Así que esté muy atento. En la lista de la docena sucia se incluyen diferentes acuerdos abusivos. Si usted quiere conocer todos estos para no convertirse en una víctima, le dejo el link a la página para que el primer comentario de este video. Aquí podrá ver varias estafas que son comunes y que los contribuyentes pueden encontrar en cualquier momento. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos fraudes alcanzan su punto máximo durante la temporada de presentación de impuestos. A medida que las personas preparan sus declaraciones o contratan a alguien para que les ayude con sus impuestos. Busque un preparador calificado con licencia que esté en la página del IRS. Ahí puede encontrar una persona adecuada. Pasando a otras noticias. El IRS actualizó una herramienta clave en línea para permitir a las familias actualizar la información de su cuenta bancaria de la manera rápida y fácil para que puedan recibir su pago mensual del crédito tributario por hijos. La función de actualizar su cuenta bancaria se agregó al portal de actualización del crédito tributario por hijos. El link lo podrá encontrar en el primer comentario del video. Y este portal, cualquier actualización hecha hasta antes del 2 de agosto, se aplicará al pago del 13 de agosto y el resto de los pagos mensuales para 2021. Les sugiero que vea el video que hemos hecho con respecto a esta página. También el 15 de julio, las familias podrán recibir el pago por depósito directo en la cuenta bancaria que aparece en los récords del IRS. Los que no están inscritos para el depósito directo también recibirán un cheque. Asimismo, el IRS anima a las personas que no tienen información actual de cuenta bancaria a usar la herramienta para actualizar su información para que puedan obtener los pagos más pronto. En caso de que usted se pregunte cómo debe actualizar la información de su depósito directo, el IRS ha explicado que primero las familias deben usar el portal de actualización del crédito tributario por hijos para confirmar su elegibilidad para los pagos. Aquí nuevamente le pongo el link del video que preparamos anteriormente en relación a esta página. Si en este caso usted es elegible, la herramienta también indicará si están inscritos para recibir los pagos mediante depósito directo. Si es así, incluirá el número de ruta bancaria completo y los últimos cuatro dígitos de su número de cuenta. Recuerde, esta será la cuenta donde recibirá su pago el 15 de julio. Y si no cambia la cuenta, todos los pagos futuros también irán a la misma cuenta. A continuación, si así usted lo desea, puede cambiar la cuenta bancaria que recibe el pago a partir del día de 13 de agosto para ese depósito. También puede hacerlo actualizando el número de ruta y el número de cuenta bancaria e indicando si se trata de una cuenta corriente o de ahorros. Tenga presente que solo se permite un número de cuenta para cada destinatario. Es decir, el pago completo debe depositarse directamente en una sola cuenta. Algo que hay que recalcar es que incluso aquí los estafadores buscan robar a los contribuyentes enviando enlaces por correo electrónico. ¡Falso! ¡No caiga en esto! Así que el Servicio de Impuestos Internos ha mencionado que solo a través de la página, como usted mira aquí en el link, irs.gov, se puede actualizar la información y no por medios antes mencionados. En otras noticias, el IRS extendió la desgrabación fiscal provista en el aviso 2020-46 para el año calendario 2021. Esto es para los empleados cuyos trabajadores renuncian por enfermedad, vacaciones o licencia personal debido a la pandemia del COVID-19. Recuerde, el link se encuentra en el primer comentario. Continuando con otras noticias. El Departamento del Tesoro y el IRS publicaron las instrucciones preliminares para los anexos K2 y K3 para los formularios 1065, 1120S y 8865 para el año fiscal 2021, temporada de impuestos 2022. Los primeros borradores de las instrucciones proporcionan una vista previa de las instrucciones antes de que se publiquen las versiones finales. Los nuevos programas del K2 y K3 se lograron el 3 y 4 de junio de 2021. Los formularios e instrucciones rediseñados brindan una guía útil a las sociedades y a las corporaciones S y las personas estadounidenses que deben presentar el formulario 8865 con respecto a las sociedades extranjeras controladas sobre cómo proporcionar información fiscal internacional. Los formularios actualizados se aplican a cualquier persona que deba presentar el formulario 1065, 1120S u 8865, pero sólo si la entidad para la cual se presenta el formulario tiene elementos de relevancia fiscal internacional, generalmente actividades en el extranjero o socios extranjeros. Ahora, los cambios no afectan a las sociedades y corporaciones S sin elementos de relevancia tributaria internacional. Así también, el IRS y el Departamento del Tesoro reconociendo los desafíos de transición con la adopción de los anexos K2 y K3 por parte de las entidades de transferencia afectadas. Sus socios y accionistas emitieron el aviso 2021-39 en PDF el 30 de junio de 2021. El aviso proporciona cierta exención de multas para el año fiscal 2021. Recuerde que todos estos links se encuentran en el primer comentario de este video. En otra noticia, la Defensora Nacional del Contribuyente, Erin Collins, presentó al Congreso su informe de mitad de año obligatorio por ley. Este informe presenta una evaluación de la temporada de presentación de impuestos de 2021. Identifica los objetivos claves que perseguirá el servicio del defensor del contribuyente o, también conocido en inglés, como Taxpayer Advocate Service, TAS, durante el primer año fiscal y contiene las respuestas del IRS a cada una de las 73 recomendaciones administrativas que se hizo en el informe anual del 2020 para el Congreso. El informe del Advocate recalca que las dificultades que enfrentó el IRS para realizar su trabajo normal debido a la pandemia del COVID-19 y las responsabilidades adicionales que se le asignaron para realizar tres rondas de pagos de estímulos se combinaron para crear desafíos enormes para los contribuyentes. Continuando con más actualizaciones, el IRS y el Departamento del Tesoro publicaron información que detalla cuántas personas en cada estado recibieron la tercera ronda de pagos de impacto económico hasta principios de junio. Los nuevos detalles disponibles están actualizados hasta el 3 de junio y brindan un vistazo a la cantidad de pagos y de ingresos. Sin embargo, el IRS continúa distribuyendo pagos de impacto económico a medida que las personas continúan presentando declaraciones de impuestos sobre la renta y también mientras continúan los procesos de declaraciones. En cambio, los pagos en curso continúan siendo enviados a las personas elegibles que el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago pero recientemente presentaron una declaración de impuestos. Así como a personas que califican para pagos Plus App. Así es como las estadísticas publican y brindan detalles sobre más de 163 millones de pagos por un valor aproximado de 390 mil millones. Y por último, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos emitieron una guía para los contribuyentes que desarrollan proyectos de energía renovable para abordar los retrasos relacionados con la pandemia del COVID-19. El Departamento del Tesoro y el IRS reconocen que la pandemia del COVID-19 continúa provocando retrasos en el desarrollo de ciertos proyectos elegibles para el crédito fiscal a la producción y el crédito fiscal a la inversión. Como resultado, es posible que muchos contribuyentes no pongan los proyectos en servicio a tiempo para cumplir con los créditos pertinentes, lo que puede tener un impacto significativo en la financiación y el desarrollo del proyecto. Por esto, la guía brinda alivio a los contribuyentes afectados por demoras en los proyectos relacionados con la pandemia al permitirles más tiempo para cumplir con los créditos. Hasta aquí el video de hoy. No se pierda el siguiente video de las noticias y las informaciones del IRS. No se olvide de darle un me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir con todas sus amistades. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No se lo pierda.